Estamos en los ángeles, California, poder en la sangre de Jesucristo, somos iglesia, pactos de Dios. En los ángeles, California, declarando la gloria de Cristo todos los días, desciende de la noche, en adelante, culto general. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, Evangelio de Magno, capítulo 9. Amén, bendito sea el Señor de la gloria, poder en la sangre de Jesucristo, gloria al Señor. Bendito sea el Señor de los cielos, Dios se mueve, y para siempre es la misericordia de nuestro Dios. Amén, hermanitos, el poder en la sangre de Jesucristo, gloria a Dios. Mateo, capítulo 9, poder en la sangre del Cordero, se mueve la mano de Dios con poder. Mateo, capítulo 9, gloria al Señor. Bendito sea el Señor de los cielos. Vamos a leer, hermanos, el verso número 2. Mateo, capítulo 9, verso 2. Dice la palabra, bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos orando, vamos a entrar en ese tiempo de guerra espiritual. Bendito sea el Señor de los cielos. Padre, gracias, gracias, sismo, gracias, Espíritu Santo. De gloria, tu Dios, el reino, mi Dios, el poder, la gloria, la compra, el honor, la majestad, la alabanza, la adoración, la exalmación. Padre santo, ven, te hacemos tu nombre. Te santamos, tu nombre, adoramos, tu nombre, alabamos, tu nombre, glorificamos, tu nombre, Señor. Amado en esta noche, Señor de los cielos, del poder, esta noche de gloria, esta noche de bendición. Esta noche de respuesta, papito lindo, papito medio, papito hermoso, santo, 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 santo. Hoy en la alabanza, hoy en la adoración, hoy en la exaltación, bendito Dios de la gloria, bendito Dios de los cielos. Amado, ahora, Señor amado, ahora retrocedan las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ahora retrocedan las tinieblas, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aquí venimos como iglesia, pacto de Dios, Padre Santo. Aquí venimos como iglesia, pacto de Dios, bendito Dios de los cielos, precioso. Retrocedan las tinieblas, amada, Señor, amada, Padre, sabatía, abad, entabaya, vayas, de tus y pataya, carabada. Luz en casa, tata, yaya, llaman en el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Retrocedan las tinieblas, Señor, retrocedan las tinieblas, retrocedan las tinieblas, Padre Santo, amada, Dios mío. Ahora, Padre Santo, limpia los aires, Dios mío. Nuestro clamor, Padre Santo, nuestra oración. Vente subiendo en el alto de tu trono, la gloria, nuestra respuesta. Vente subiendo en el alto de tu trono, el nombre de Jesús, Señor. Vente subiendo en el alto de tu trono, la gloria, nuestra oración. Aleluya, y en este lugar de tu gloria Patrío Santo, ahora Señor De los cielos preciosos Adora a Cristo, bendito de la gloria Adora a Cristo, bendito De los cielos preciosos Adora al Señor de los cielos amados Y en este lugar de tu fuego Señor de los cielos Y en este lugar de tu presencia Madre Santo, en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Señor En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Padre Santo, aleluya Dios de los cielos amados Oh, Santo Mi alma que alaba Mi alma que alaba Padre Santo, aleluya Mi alma que alaba Bendito Dios de los cielos preciosos En el nombre de Cristo Señor de la gloria En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Señor de los cielos Y en este lugar de tu presencia Podré proceder a ti Vierta todo lo que le debí Guardado a los cielos Señoras Para detener Padre Santo En el nombre de Cristo Señor Que crema en el nombre de Cristo Padre Santo, aleluya Que crema en el nombre poderoso De Jesucristo Señor Que crema en el nombre poderoso De Jesucristo Padre Santo, aleluya En el nombre poderoso De Jesucristo Señor de los cielos En el nombre de Jesucristo Se queba Señor de los cielos Todo el Padre Santo, aleluya Todo el Padre Santo, aleluya Todo el Padre Santo, Dios de los cielos preciosos Todo el Padre Santo, del nombre de Jesús Aún se quiebre en el nombre de Cristo Señor En el nombre de Cristo Padre Santo, aleluya En el nombre de Cristo bendito Dios de los cielos preciosos En el nombre de Cristo Señor de la gloria Amado En el nombre poderoso De Jesucristo Señor de los cielos En el nombre poderoso De Jesucristo Señor de la gloria Con Padre Santo, como dice tu palabra Como nos ha declarado Señor de los cielos Nadie de poder ser frente Todos los días de tu vida Como estuve con vos Serenaré contigo En contra de pared Y me desampararé Dios de los cielos preciosos Hoy retroceden las tinieblas Señor Leamos fuerte hermano Hoy se flore Dios mío De respuesta a su vida En su matrimonio En su economía En su familia De respuesta Bendito Dios de las glorias preciosos De respuesta Bendito Dios de los cielos amados De respuesta Padre Santo, aleluya De respuesta Bendito Dios de las glorias De respuesta Tu siervo Padre Santo De respuesta Bendito Dios de la gloria Precioso En el nombre de Jesucristo Señor En el nombre de Jesucristo Papá En el nombre de Jesucristo Señor En el nombre poderoso De Jesucristo Padre Santo Bendito Dios de los cielos amados 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 de jesucristo 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 y 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 ah no 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 y no 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 bueno bueno no y 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 el poderoso de Jesucristo, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos amados, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos precioso, en el nombre de Cristo, Señor de los cielos preci En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abren los cielos Abren los cielos Abren los cielos ¡Vaya entorno! ¡Ahora! En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Cristo ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora bendito Dios de los cielos amados vamos al favor ahora tu hermana con una silla bendito sea Cristo Jesús ahora santo, ahora Señor de los cielos ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora santo, ahora Señor de los cielos amados ahora Padre santo, ahora ahora Señor de la gloria ahora Padre santo, ahora Señor de los cielos preciosa ahora ahora, 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 ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora Ahora, 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 Señor de los cielos, amado, aleluya, 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 aleluya. en el Espíritu Santo la gloria en el nombre de Jesús y y en ¡Gracias! 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 que deseo en tu nombre Señor amado que damos gloria a Dios hondo normal esta alabanza y adoración gloria a Dios aleluya que vuela Jesús que vuela en Cristo gloria a Dios bueno en el Señor bendiga a mi hermanita hermano que nos está bendiciendo con esas sillitas bendición grande le van a dormir y a su nombre gloria a Dios vamos a cantarle al Señor y a su nombre a cantarle las alabanza a Cristo con todo y a su nombre gloria a Dios bendiga a ese pueblo en las redes sociales bendiga a mi hermanita hermano que está bendiciendo con esa silla estábamos pensando que para el aniversario no hacían falta gloria a Dios y a su nombre 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 gloria a Dios que para el aniversario y a su nombre y a su nombre y a su nombre o85 y a su nombre y a su nombre y a su nombre ¡Gracias! 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 Y yo me levantaré para estar con mi salvador Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad Y yo me levantaré para estar con mi salvador Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad Si me levantaré para estar con mi salvador Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad Y yo viviré con ti La gloria por toda la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanito! ¿Entendió? ¡Gracias! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! ¡Bienvenidos mis hermanos! ¡Gracias a Jesús! ¡Mititos al Señor de la gloria y poder de la sangre del Cordero! vamos a ir a la palabra hermano mejor predico en vez de estar batallando con este bolado Evangelio de Mateo capítulo 9 Mateo capítulo 9 gloria al Señor hay poder en Cristo hay poder en la sangre del Cordero Mateo capítulo 9 verso número 2 Mateo capítulo 9 verso 2 y a su nombre lo tenemos bendiga a su pueblo en las redes sociales poder en la sangre de Jesucristo Mateo capítulo 9 verso 2 dice la palabra bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados lo leemos una vez más y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son amén bendiga a su asiento gloria a Dios hermoso es el Señor en esta obra poderosa ahí vamos a meditar hermanos de esta maravillosa noche y bendiga mis hermanos bienvenidos pasen adelante Mateo capítulo 9 gloria al Señor amén bendiga mis hermanos adelante mis hermanos bienvenidos Mateo capítulo 9 gloria al Señor diga su nombre ahí vamos a meditar en esta noche mi hermano amado poderosa bendito sea el Señor de la gloria bendito sea el Cristo de los cielos nuestra fe tiene que ser más grande cada día vamos a meditar una jueza eterna gloria a Dios que digo hermanos nuestra fe bendito sea el Señor de la gloria que es la fe hermanos la certeza hermanos de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve que es la fe hermanos la certeza mi hermano amado bienvenidos mis hermanos la certeza Mateo capítulo 9 hermanos verso número 2 gloria al Señor hermanos amados dice la palabra mi hermano que allá estaba el Cristo de la gloria predicando mi hermanito amado hermano y el lugar en el que él estaba predicando estaba extremadamente lleno dice la palabra estaba mi hermano amado extremadamente lleno hermanos amados que ya por la puerta nadie podía entrar oiga hermano bendito sea el Cristo de la gloria la gente estaba oyendo el mensaje de Cristo la gente estaba oyendo aquella palabra preciosa la gente estaba oyendo aquella palabra maravillosa hermanos amados y sucedió dice la palabra hermanos que venían hermanos unos varones hermanos cargando a un varón en una camilla venían unos varones con un amigo tirado en una camilla aquellos varones traían hermanos a su amigo y los traían en una camilla porque no podía caminar pero dice que estaba tan lleno aquel lugar que no había espacio para entrar entonces mi hermano amado hermanos alter ellos aquellos hermanos que no podían entrar y que nadie los dejaba pasar ellos dijeron hoy vamos a entrar hoy no nos vamos a ir con este varón enfermo hoy no nos vamos a ir con nuestro amigo enfermo hoy no vamos a ir con nuestro amigo sano bendito sea el señor de la gloria vuelvan hermanos a rodear la cansa no podemos entrar por la puerta principal no podemos entrar por la puerta trasera hermano amado en aquellos lugares hermano amado podían unas escaleras para subir a los techos dice la palabra de aquellos hombres hermano amado se subieron con aquel hombre en aquella camilla se subieron al techos hermano amado bendito sea Cristo alguien no pudo haber visto y le pudo haber dicho ellos están locos van a votarlo lo van a dejar más enfermo si lo votan pero ellos decían no este hombre de aquí ahora va a salir caminando el que está predicando ahí es el que está predicando ahí es el que está predicando ahí tiene poder el que está predicando cambia el hombre el que está ahí en esa casa se llama Jesucristo ese le da pasa el hombre ese le da goza el hombre ese hace del hombre hermanos amados cosas maravillosas que se prepara el hombre que se levanta el hombre que se saca de los basureros que se saca de la cervecería que se saca del pecado alamado sea Jesucristo en esta hora poderosa bendito sea el Señor de los cielos Mateo capítulo 9 verso número 2 y a su nombre Mateo 9 yo puedo gloria al Señor en esta hora poderosa mi alma alaba la gloria del Señor el poder en la sangre de Jesucristo bendito sea el Señor de los cielos vaya conmigo a Marcos capítulo 2 mi alma alaba la gloria del Señor Marcos capítulo 2 bendito sea el Dios de los cielos gloria a Dios Marcos capítulo 2 poder en la sangre del Cordero amén iglesia Marcos capítulo 2 hay poder en la sangre de Jesucristo en esta porra de gloria y a su nombre iglesia versículo número 4 para que le entiendamos el contexto 2 4 como dice Marcos 2 4 y como no podían acercarse a la causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una verdura bajaron el lecho en el que nacía el paralítico que tremendo hermano amado estaba lleno aquel lugar pues bendito sea enseñada la gloria aquel lugar estaba lleno hermano porque hermanos amados el hombre cuando conoce a Cristo sabe que cada día hermano Jesús lo va preparando sabe que cada día Jesús lo va limpiando sabe que cada día Jesús lo va perfeccionando sabe que cada día Jesús lo va dando sabiduría sabe que cada día Jesús lo va dando inteligencia sabe que cada día Jesús lo va dando autoridad hermano el hombre sabe bendito sea el señor de la gloria cuando Cristo se mete que hermano amado es nuestra vida cuando no teníamos a Cristo hermano había cosas que no las podíamos dejar había cosas que no las podíamos hacer pero cuando Cristo llega a nuestra vida lo que para nosotros era imposible dejar hermano de hacerlo empezamos a dejar dejamos hermano el pecado dejamos hermano el vicio dejamos hermano el pleito dejamos hermano la contienda dejamos hermano las malas palabras porque Cristo lo va limpiando porque Cristo lo va llenando porque Cristo lo va levantando porque Cristo cada día del hombre va haciendo algo maravilloso Cristo cada día de la mujer va haciendo algo maravilloso Cristo cada día del joven va haciendo algo maravilloso alabados el señor del cielo alabados a Jesucristo alabados el señor dice que llegaron hermanos unos varones que llegaban que no van a una en una camina si amén gloria a Cristo mire como subiríamos el techo en hacía de rueda como subiríamos el techo nosotros como lo subiríamos lo llevaban hermano a mano lo llevaban en una camina lo llevaban lazos porque no esperaban hermano irse a subir en un techo lo que llevaban claro era que se diga iba a haber un milagro lo que llevaban claro que hermano es que se diga algo maravilloso iba a suceder hermano si llegan aquellos varones con aquellas navías hermano y el lugar donde Cristo estaba predicando la casa estaba tan llena que había tanta gente allá afuera y ellos tienen permiso no es que aquí estoy y aquí no me voy a mover y creen que me puede dar permiso no es que está tan bueno el mensaje no me muevo de aquí entonces hermano amado hermano bendito sea Cristo estos varones pudieron haberse hermano pudieron haber perdido la esperanza no nos podemos entrar como hacemos para entrar no hay otra puerta no hay una ventana bendito sea Cristo entonces amigo mejor vámonos y quizás ni siquiera ellos le dijeron sino que el de la camilla les ha de haber dicho ay amigo muchas gracias pero no se puede entrar mejor vámonos así déjenme enfermo pero aquellos llevaban algo muy especial aquellos decían no es que ahora no ahora te vas a ir caminando ahora no te vas a ir enfermo algo vamos a hacer bendito sea Cristo vamos a ver si se puede romper alguna pared vamos a ver si se puede romper hermano alguna pared porque primero buscaron quizás lo un poco más fácil pero vieron que quizás era de adobe quizás era que hermano amado desbloque de cemento no se podía romper la pared entonces uno de aquellos al haber pensado vamos a comprar unos lazos vamos a comprar unas cuerdas vamos a comprar amarremos a este se suben ustedes allá y le empiezan a jalar oiga que tremendo porque algo especial Dios mío allá va si papá ya no lo tengo una casa acá allá va este gris hace cosas maravillosas este gris hace cosas poderosas ven al gris ay Dios mío alabados a Jesucristo en esta hora de poderes bendito sea el Señor de la gloria a aquel enfermo a aquel ay Dios mío bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea Jesús que maravilloso nuestra fe cada día tiene que ir creciendo más nuestra fe cada día tiene que ir creciendo más y a su nombre algunas veces hermano vemos el problema hermano económico y que decimos a ver como vamos a salir de este problema el que no tiene fe no sé cómo voy a salir de este problema dice la que no tiene fe dice no sé cómo voy a salir de este problema y precisamente en esos momentos viene el diablo y le trae una oferta y le dice Satanás aquí te trabajo solamente que no te vas a poder a volver a congregar pero vas a salir de la deuda vas a salir de las necesidades trabajando y trabajando y trabajando pero tiempo para congregarte ya no va a haber eso no se lo mandó Dios esa oferta no se la mandó Dios hermano se la mandó el diablo pero cuando no tenemos fe decimos de todas maneras esto es lo único que hay no hermano es Dios no hay único que hay hermano Él es el todo bendito sea Cristo si Él ahora no abre la puerta la va a abrir mañana si no la abría en la mañana la va a abrir en la mediodía si no la abría en la mediodía la va a abrir en la tarde si no lo hizo ahora lo va a hacer mañana si no lo hace mañana lo va a hacer la otra semana pero el tiempo de Dios para nuestra vida va a llegar quizás hay en el área económica quizás hay en el área mi hermano amado matrimonial bendito sea Cristo estos no estaban viendo los obstáculos estos no estaban viendo el que estaba adentro hermano amado estos no estaban viendo que tenían que subir el amigo al techo ellos decían ahora vamos a ver las bloques de Dios bendito sea Jesucristo hermano amado cuando usted mi hermano ha puesto su confianza en Dios hermano cuando usted ha puesto su confianza en Dios quizás hermano amado falle en el hogar hermano amado no hay uno convertido hay uno que no es convertido hermano y el que tiene felices es que a este con una biblia en la mano lo veo es que este un día va a ser pastor es que este un día va a ser predicador alabe si puede alabar a Cristo cuando le estamos creyendo a Dios hermano y esto no es hermano hablar por hablar es que Dios hace manos Dios hace las cosas que no son como si fuera hermano tenemos que llamar gloria a Dios para las cosas que no son como si fuera mis hermanos que van empezando en la bendición podrían decir no yo como voy a predicar algún día no usted lo mira así yo no lo veo así como lo veo yo yo lo veo usted predicando aquí no pero es que yo ni hablar cuero no es que no es usted que va a hablar de Dios que no no es que yo ni leer cuero es que Dios no necesita que usted pueda leer si Dios es Dios hombre es que yo no he estudiado teología que no importa que no haya estudiado teología el Espíritu Santo es el Todopoderoso mi hermano amado hermano cuando nos empezamos a meter hermanito hermano yo miraba esto y yo decía como como voy a hablar un día yo como hablan los predicadores y el Espíritu Santo me decía un día vos vas a hablar también igual un día vos vas a predicar también igual bendito sea Cristo y yo decía si no puedo dejar estas mañas que tengo si no puedo dejar estos pecados y que decía el Señor yo soy el que tiene el poder para cambiarte yo soy el que tiene el poder para libertarte yo soy el que tiene el poder para hacer cosas maravillosas bendito sea el Señor de la gloria hermanos estos varones con este hombre enfermo se encontraron con una gran muralla hermanos se encontraron con grandes obstáculos pero ellos dijeron esos muros ahora nos los vamos a saltar porque el que nos lleva de su mano es poderosa él es real y es verdadero alabamos a Jesucristo alabamos a Jesucristo alabamos a Jesucristo bendito sea el Señor de los cielos bendito sea Jesucristo dice hermano Marcos capítulo 2 verso número 3 2 2 3 como dice entonces pidió a él uno trayendo un paralítico que era cargado por 4 ¿cuánto? vale le voy a explicar lo que la palabra paralítico significa en la biblia es una persona que no puede mover ni las manos ni puede mover las piezas no se puede ni sentar solo está acostado le ha acostado ahí lo bañan ahí se orina ahí se hace popó ahí le dan de comer en la boca al que llevaban estos estaban mal y sabe como se pone una persona de esas hermano normalmente hermano como no tiene movimiento en las manos y en los pies las manos se le hacen bien delgaditas y los pies se le hacen bien delgaditos entonces como estaba este varón este varón hermano humanamente hablando estaba grave si este varón se le estallaba en la camilla lo llevaban se iba a quebrar todo y lo llevan cuatro hermano y lo llevan cuatro dice en aquella camilla hermano y cuando llegan hermano estaba tan lleno aquel lugar que no pudieron entrar hermano hermano y sabe que es lo que pasó mi hermano no es que no lo quisieran dejar entrar no yo me imagino que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo hermano puso en el corazón de esta persona no se muevan porque hoy le voy a mostrar algo a la iglesia de los ángeles es que cuando usted mira las cosas bien difíciles es porque Dios quiere llevarlo a otro hermano a manos niveles es que cuando usted mira las cosas hermano uno dice hermano y cuando va a ser mi respuesta es fuerza y cuando voy a ver mi milagro es fuerza y cuando voy a ver mi bendición es fuerza bendito sea el Señor de la gloria estos padrones no se desanimaron aquí les pudo haber llegado hermano aquí pudieron haber varios sentimientos le voy a explicar algo ahorita aquí pudieron haber varios sentimientos y varios pensamientos llegan ellos a la puerta de aquella casa o al lugar donde Jesús estaba predicando y empiezan a pedir permiso y nadie le da que pudieron haber dicho no hombre mejor vamos si esta gente está oyendo palabras pero son malos todavía se pudieron haber molestado pero no se molestaron no digo yo no se dejaron lamber por el diablo si pudieron haber desanimado de decir no hombre venimos venimos a donde venimos a donde a donde a donde estaba Jesús y esta gente ni siquiera nos dejó verlo se pudieron haber desanimado porque cuando estamos en la prueba hermano muchas veces cuando estamos en la prueba y ahí es lo que pasa hermano cuando estamos en la prueba muchas veces hermano podemos enojarnos con Dios y decir señor me estoy esforzando tanto nos esforzamos tanto en venir cargando a este hombre para que usted lo sacara pero en vez de dejarnos entrar esto nos han despreciado podemos pensar nosotros eso me estoy esforzando estoy predicando y en vez de mejorar más enfermo estoy o en vez de estar bendecido económicamente ando sin dinero hermano no mi hermano este Dios se le da la gloria en todo tiempo hermanito cuando está la bendición de la gloria oh santo siento la gloria de papá de poder cuando usted esté en la bendición de la gloria cuando usted tenga la prueba de la gloria cuando venga la prosperidad de la gloria bendito sea el señor de los cielos en esta hora poderosa amigo mame decimos nosotros allá me está lloviendo sobre mojado amén me está lloviendo el primer me está lloviendo sobre mojado de los cielos no cuando le está lloviendo sobre mojado es que yo quería hacer algo muy especial hermano llegaban estos cuatro varones cuántos caminaron yo no sé que hermano caminaron bastante deben caminar un día uno o dos días una hora dos horas una semana porque hermano no había transporte para aquellos días y cuando lo llevan hermano no pueden entrar hermanos amados pero no se quedaron ahí se fueron a dar la vuelta vamos a ver por dónde metemos quizás a aquel hombre hermano esforzándose a dejar en el dicho no ya no aguanto la espalda porque eso me pasó a mí no ya no aguanto la espalda no mejor ya no me muevan bendito sea Cristo porque cuando yo estoy hermano a donde me llevó mi pecado porque algo quiero que usted sepa mi hermano que el diablo le paga mal a los que bien le sirve a mí mi pecado me llevó hermano a una prisión a la de Cristo en esta hora poderosa bendito sea el sacerdote del cielo el diablo le paga mal al hombre pero Jesús mi hermano amado lo bendice hermano mi pecado me llevó a una cárcel de la mía cárcel ya estando en la silla de rueda me enfermé hermano amado un día hermano cogiendo mi hermano para irme a bañar hermano me dislocaron un hombro oígame bien me dislocaron el hombro estaba tan débil yo que por levantarme hermano para llevarme al baño a la ducha me dislocaron el hombro y aquello me causó un dolor tan tremendo y cada vez que me movía me causaba un dolor hermano tan tremendo que yo le decía mejor no me mueva aquí déjeme no me mueva hermano me decían es que hay que limpiarlo no me mueva que no aguanta el dolor y yo veo a este hombre hermano caminando con este hombre y este preguntando ya vamos a llegar pero aquellos decían aguante porque el milagro está en camino porque la bendición está en camino porque la respuesta está en camino bendito soy el señor de la gloria algunas veces estamos tan cerca de la respuesta pero volvemos atrás o sea imagínate la mala estamos tan cerca del milagro pero ay Dios mío alábenlos si pueden bendito aman si adiós y saltar saltando pero retrocedemos oh que bueno es que Dios va a hacer cosas grandes en su vida Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida llevaban a este hombre y aquel hombre quejándose del gran dolor ya no aguanto amigo ay perro ya no aguanto ay Bartolo ya no aguanto ay Carlos ya no aguanto ay Ramón ya no aguanto y a aquellos dándole ánimo aguanto un poquito más amigo ya vamos a llegar ya vamos a llegar ay pues ya no aguanto hasta calentura pérez hasta el único me ha dado porque el dolor hasta eso le da uno quiero vomitar a mí me pasaba eso hermano y me llegaban a sacar de la de la celda en una camilla yo le decía a un hermano que estaba en la celda varón ya no me mueva hombre no hermano es que Dios va a hacer un milagro en su vida no ya no me mueva varón ya no aguanto varón cada vez que me mueve como que me están quebrando los huesos literal un dolor tan terrible hermano ya no me mueva no varón es que Dios me ha dicho que Dios va a hacer algo en su vida no ya no me mueva y me sacaban en la camilla mi hermano amado oiganme bien hermano y me sacaban en la camilla y me llevan para una clínica aleluya así como estés a puertas así como estás literalmente así como estás a puertas y abiertas como se mete una persona en una camilla ahí y no se puede abrir más así así era donde me pasaba como me tenían que pasar nada amén y cada vez que me tocaba me dolía tanto como me pasaban ahí hermano y me decían parón adelante y me ponían la gran en el pecho hermano y dije ay parón esto que me estoy ofreciendo y me apretaban los pies y me pasaban de lado y me pasaban golpeando la cabeza en la reja y me pasaban golpeando el hombro dislocado hermano en la reja hermano y qué dolor más tremendo y yo les decía no ya no me muevan aquí déjenme pero sabe que era lo que llevaban estos hombres y estos hombres llevaban una convicción tan poderosa y estos hombres llevaban una fe tan gloriosa es que lo que para nosotros es imposible hermanito hay cosas en nuestra vida que nosotros vemos imposibles y usted dice no puedo dejarme hacer esto llame a Jesús hermano dígale Jesús ayúdame yo necesito que me ayudé bendito ser Cristo ya me va a ayudar bendito ser el Señor de los cielos hay ataduras que muchas veces tenemos en nuestra vida que no las podemos dejar hay pruebas que estamos pasando hermano amados que nos vemos tan imposibles pero Dios dice yo no puedo hacer posible solo creer no hay amigos solo avanza bendito sea el Señor de los cielos desde esta hora poderosa mi alma alaba la gloria del cordero se fueron a subir al techo normalmente ¿cuánto tiene que tener de alto una casa normal? tres metros de aquí ¿qué debería de acá el techo? mire el techo ¿qué vamos a hacer? vamos a comprar unos lazos ¿qué significa eso? ya hay que amarrando duro hay que amarrando para que no nos vaya a safar y lo vayamos a matar a este pero al estar amarrando hermano ¿qué era lo que sentí que aquel hermano lo entiende y lo amarraron hermano amado del pecho sentí esto un gran dolor y que se estaba oficiando que le estaba faltando el aire aquella desesperación y lo amarro fueron a conseguir los lazos fueron a conseguir las cuerdas fueron a conseguir hermano amado y lo empezaron a amarrar es que había algo especial hermano había algo especial en esos hombres había algo especial en esos hombres tenían una fe tan poderosa hermano se pudieron haber dado por vencidos fácilmente pero no lo hicieron verdad que nosotros bien fácil nos damos por vencidos muchas veces me llevaban a la clínica me llevaban a la clínica hermano y para entrar a la clínica teníamos que pasar hermano algo así y había un montón de gradas hermano y cada vez que iban subiendo las gradas cuando bajaban las gradas uno golpeaba cuando subían otra gradas uno golpeaba iban hermano decimos los salvadoreños sangoloteando me iban saljudiando todos y yo llevaba un gran dolor y cuando me miraba la doctora de aquella clínica decía hay que mandarlo para el hospital entonces había de sacarme otra vez por aquella misma reja había de bajar aquel montón de gradas hermano había de torturarme otra vez para sacarme hermano amado de aquella puerta de aquella celda de aquella clínica y cuando me llevaban hermano amado para la guardia me dejaban tirado en un patio bajo el sol hermano bendito sea Cristo sudando la grande fiebre hermano en la fiebre yo miraba hasta demonios yo estaba delirando bendito sea el Señor de los cielos en esta hora yo miraba hasta demonios hermano amado de mirando por la grande fiebre cuando me subían al carro hermano había de llevarme hermano amado en un carro que hermano de paila o en una troca y me subían atrás hermano y hasta el viento hermano sentía que me asfixiaba y cuando llegaba yo al hospital hermano y los médicos me miraban con aquella gente armada hermano porque yo era un reo solamente oiga que bien decía no lléveselo de regreso para el penal y cuando yo llegaba al penal yo le decía que hermano ya no me vuelvas a andar yo me sentía molesto yo me sentía triste pero Dios estaba permitiendo aquello porque quería hacer algo maravilloso muchas veces Dios permite la prueba porque algo especial quiere hacer en nuestra vida Dios permite el proceso porque algo maravilloso quiere hacer en nuestra vida bendito sea el Señor de la gloria en esta hora poderosa miren que tremendo se llevaron a este hombre y yo me imagino que se fueron a conseguir unos lazos lo amarraron y lo empezaron a subir lo agarraron y lo empezaron a subir cuántas veces se equivocaron antes de subir cuántas veces lo amarraron mal antes de subir cuando lo amarraron y los que estaban arriba y lo empezaron a subir y se le dio vuelta y se le volvió en la pared porque no es que ya eran expertos en el subir gente hermano enferma hermano es lo que estaban haciendo pero en el momento en el que lo van subiendo y se le da vuelta y se le golpean la pared y se bajan hermano no lo hemos amarrado mal y en la próxima se le da vuelta y se raspa la espalda bendito sea Cristo miren que tremendo hermanito que es lo que nos quiere decir esto hermano hermano que van a haber momentos difíciles pero eso no nos tiene que detener van a haber momentos duros hermanos pero eso no nos tiene que detener las nuestras vidas van a venir tiempos de prueba pero esa prueba es porque Dios quiere llenarnos de su gloria esa prueba es porque Dios quiere hacer de nosotros cristianos de fe cristianos de fuego cristianos hermanos de autoridad gente hermanos amados que no sea cobarde en medio del proceso gente que no sea cobarde en medio de la tormenta gente que no sea cobarde bendito sea el señor de la gloria que está ahora del poder es que bien fácil hermano muchas veces hermano retroceder es bien fácil cuando viene la prueba bien fácil hermano darle la espalda a Dios pero esto dice que lo empezaron a subir empiezan a subir al hombre y como no podían acertarse dice capítulo 2 verso 4 de Marcos a causa de la multitud hicieron un hoyo en el techo wow hermano amado le fueron a arruinar la casa a alguien más santo oye me estoy preguntando le van a echar a la policía no importa que me la eche pero sano me voy a ir para la casa vieron a arruinar el techo hermano amado llamaron a algún amigo ya que le vamos a arruinar el techo a la casa de un vecino no se la puede venir a arreglar después como no y después la voy a arreglar hicieron un hoyo en el techo y lo subieron al hombre y lo subieron hermanos amados para subirlo todos lo que hicieron y para hacer el hoyo en aquel techo hermanos las herramientas que fueron a conseguir para hacer aquel hoyo si eran hermanos de texas hermanos lo que hicieron si eran de rufling hermanos lo que hicieron si eran hermanos de cinti dicen los hondureños fueron a arrancar una lámina ahí en el techo para subirlo y después de subirlo hermanos amados lo bajan miren y como le sale Jesucristo dice el verso 5 miren que maravilloso no les dijo Jesús arruinaron la casa no les dijo que les pasa locos porque no me mandaron a llamar porque los hombres llevaban una fe hermanos esos hombres llevaban una fe tan poderosa bendito sea el señor de la gloria esos hombres llevaban una fe tan maravillosa altera aquel hombre postrado en aquella cama cuantos años llevaba yo no sé mi hermano aquel hombre que había sufrido tanto tiempo aquel hombre que los médicos no le habían podido ayudar pero un niño oyeron hablar de uno que es más grande que la medicina de uno que es más grande que los médicos de uno que puede más que el dinero porque hay dinero que hermanos te puede tener dinero pero hay cosas que no se resuelven con dinero si Dios no se mente no se resuelve eso alabado sea Jesucristo si Dios no se mente alabado sea Jesús en esta hora poderosa hay que meter a Dios en el asunto hay que meter a Dios en el hogar hay que meter a Dios en la salud hay que meter a Dios en el trabajo hay que meter a Dios en el matrimonio hay que meter a Dios con nuestros hijos bendito sea el señor de la gloria hay que meter a Dios gloria al señor Amén. Hay que meter a Dios, madre. Unos amigos llevaron a este hombre. Miren, fuimos allá por la por el lausón, allá en la esquina. Y cuando veníamos encontramos un grupo de niños de jovencitos, 12, 13, 14 años. Saliendo de ahí de la escuela. Fumando marihuana. Cierto. ¿Qué crees que les espera, los niños? ¿Qué crees que les espera, hermano? ¿Qué les espera, los niños? Andar como andan, hay un montón de indigentes, de hombres, les dicen aquí en Estados Unidos. Ir a parar a una cáncer, que alguien le quite la vida, hermano, no están en un problema. Fumando, los niños, todos se presentan, todos se presentan, todos se presentan, fumando marihuana en la escuela. Hermano, amado. Los hijos son una bendición grande que Dios nos ha dado, pero el diablo los está destruyendo. Probable, dicen, proba esto, y como aquí, miren que tremendo, hermano. Aquí en cualquier parte venden eso, pues. Aquí en cualquier parte tiene un ejercicio y se esconde, hermano. Amado, ahí en la calle un montón de jovencitos saliendo de la escuela. Hay que meter a Cristo en el hogar, hermano. Hay que meter a Cristo con nuestros hijos. Miren cuántas prisiones hay aquí en Estados Unidos, también. ¿Cuántas, hermano? ¿Cuánta es la población, hermano? Son presas aquí en Estados Unidos. Son miles, hermano. Miles de jóvenes que tomaron una mala decisión porque en sus hogares no conocen a Cristo. Porque a sus padres no conocen a Cristo. ¿Qué bendición es cuando como padres conocemos a Cristo? y les podemos presentar y les podemos presentar a ellos el camino y les podemos presentar a ellos, hermano. Amado, que es lo bueno y que es lo malo. Es lo que les trae, hermano, el pecado. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora poderosa. Dice que al ver Jesús la fe de quién es? ¿Del enfermo? No. No, miren que tremendo, hermano. Esto es bien bonito. Al ver la fe de los amigos del que está de enfermo. Porque quizás el enfermo, hermano, yo lo podría entender por los dolores que tenía el boquería ni que le hubieran llevado de abajo de ese gran sol. Pero aquellos decían no, es que ya no vas a seguir enfermo. No, pero aquí dejen que mejor vayan a llamarlos. Y aquí al costado me vengan a levantar. Es que algunas veces queremos el milagro a ti. Tenemos la bendición ahí, hermano. Y el Señor aquí como aquel perezoso, hermano, se fue a tirar debajo de un palo de mango, hermano. Y es un salvadoreño porque ya sabe la característica que tenemos. Somos metidos los salvadoreños. Exacto. Le voy a preguntar al salvadoreño, hermano, al perezoso, a ella que estaba debajo del palo de mango con la boca abierta que estaba esperando, bueno, que me caiga un mango de astito. Dios mío. ¿Y por qué no le tiran piedra? Ah, ya tengo pereza. Estoy muy cansado. Aquí me voy a quedar esperando que caiga uno. Y pasó una ardilla mi hermano amado por donde estaba el mango aquella rama desde aquel palo de mango y sacudió el plarnam y le cayó un mango en la boca. Exacto. Y lo escupeó y volvió a llegar el hermano salvadoreño. Gracias, hermano. Ey, varón, que no dijiste que estaba esperando que te cayera un mango, sí, pero una ardilla te dejó caer uno, pero no me lo mandó pelado ni partido. ¡Santo! Dios mío, Dios mío, hermano, hermano. Muchas veces, hermano, queremos el milagro, pero aquí queremos, hermano, que está costadito que me manden el manguito peladito hasta que me le echen sal y me le echen limoncito y chiquito. No, hombre, hermano, hay que esforzarse, bendito, sea el Señor de la gloria. Hay que esforzarnos, hermano. Cristo dice, hermano, que Dios la fe de ellos, hermano. Cristo dice que Dios la fe de ellos, hermano, y le dijo al hombre, hermano, amado, tus pecados. Y aquí hay algo bien maravilloso que nos enseñan las palabras. ¿Qué había llevado a ese hombre a estar enfermo? ¿Qué lo había llevado a estar así, paralítico? Ay. ¿Qué lo había llevado a estar enfermo? El pecado. El pecado trae maldición, hermano. Ese hombre estaba en maldición porque él había pecado. El pecado trae pobreza. El pecado trae enfermedad. el pecado trae miseria. El pecado trae dolor, el pecado trae soledad, el pecado trae angustia. El pecado nos alcanza a nosotros y alcanza a nuestros hijos y alcanza a nuestros nietos. El pecado, hermano, alcanza a nuestra economía. el pecado. ¿Cierto? Mire, yo le digo, hermano, yo le decía ayer, le certificaba, ahí en mi casa, hermano, ahí en mi casa, mi mamá era buena, esa viejita era buena, hombre, pero no tenían a Dios. Y ese pecado había llevado una pobreza tan terrible que no había que comer un huevo, hermano, ocupado en un huevito para cuatro niños. Ni un niño de seis años, otro de siete, otro de cinco y uno de nueve. ¿Cuántos huevos necesitan para darle comer a los cuatro niños? ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos huevos? ¿De aquí de los Estados Unidos? ¿Cuántos huevos se comió que el niño le era de las velas? De ocho, con todo. ¿Vimos a las velas a predicar, hermano, crees que era de los casinos? Tato. El pastor nos llevó a comer y le pidió al niño una porción, una orden de yuca frita con chicharrón, pescado, curtido, sal, se pidió de todo. Y se lo comió. Pidió un postre y se lo comió. ¿Cuántas pupusas te vas a comer? Le digo, cuatro, le digo. Amante, le digo. Y yo pedí, hermano, un plato de carne asada y me le echaron un montón de cebolla, pero así un gran montón de cebolla, ¿ves? Y me quedaba bien del niño. Se iba apartando toda la cebolla. déjame la mía. Comiendo él y le tomó mi comida. Y yo voy a comer ese congreso y el chenelotín. Comió como cuatro veces, hermano. Imagínese un niño de esos, hermano, que le denle, hermano, porque de un huevito cuántas cucharaditas salen, hermano, de nuevo. Se lo quitamos sin nada, solo con sal. No iba tomate, no iba chile, no iba azúcar, no iba nada. Una cucharadita sale para cada uno. Y eso era lo que teníamos que comer porque ahí estaba, ahí había, en ese hogar, había pecados. El pecados trae enfermedades, el pecados trae miseria. Hermano, hay hogares, le voy a decir algo, a donde hay mucha comida, pero ahí nadie come en paz porque hay pleito. Hay hogares, hermano amado, que económicamente están bien, las neveras están llenas, la cartera, andan un montón de dólares, ahí como ando yo la mía ahorita, sin nada. Una cartera, hay un montón de dólares, hermano amado, pero cuando se van a sentar a la mesa, hermano, el hombre no le habla a la mujer, la mujer no le habla al hombre. Y le ponen el café muy caliente, el hombre dice, muy caliente, me han dejado este café, hombre. Y le lo dejan cocirte, muy simple, me lo ha dado, le falta azúcar. Y lo dejan con dulce, muy dulce, así no me gusta, me va a dar azúcar en la sangre. No me le puso tremora, me le echó mucha tremora, yo los cuatro tortillas quería y me han puesto seis. Le puso dos, yo quería cuatro, no, y vos los dos me han puesto y todo por todo el crédito, hermano. Quiero más a dos, hoy me quiero poner la camisa gris y la esposa le trae la azul, la gris quería. Y desde que se despiertan hasta que anochecen y hasta en la madurada, cuando la mujer se da vuelta, el hombre la rompó para allá. ¿Qué le mentira? Alabado sea la suerte, cantadora poderosa. A los pecados van a la abuelo, hermano, el hombre allá afuera dice que estoy mejor, mentira. Mentira. Estoy mejor aquí. No, mentira, hermano, pobrecito, si yo vengo de allá, pues, hombre. Aquí estoy bien, no, hermano. Hermanos, el pecado dice que por causa del pecado este hombre estaba enfermo. Hay gente enferma por causa del pecado. Venga, Cristo, no, así estoy bien, mentira. Hay gente que no tiene vida, hay hogares que no hay vida, hermano, porque no está Cristo ahí, hombre. Hay hombres, hermano, que tienen un celo del diablo tan terrible por causa del pecado. El pecado no lo dejan tranquilo, hermano. No lo dejan tranquilo, el hombre no vive tranquilo. El pecado, el pecado no tenía este hombre enfermo. Hermano, donde este pecado va a haber necesidad, van a haber pleitos, van a haber contiendas, pero donde está Jesús, aunque haya pobreza, va a haber gozo, hermano. No hay nada que comer, pero gracias al Señor, bendito sea, Dios de la gloria. Por eso lo vamos a tomar, comer tortillitas, con tomandillo, bendito sea, Cristo y sal, pero gracias a Dios, porque estamos bendecidos, gloria a Dios. bendito sea, hoy no hay que comer, hay que hacer una azucarada, pero están sanos los hijos, pero está sana la esposa, pero está sana la esposa, está libre, no está en una cárcel, gloria a Dios. Bendito sea, Jesucristo, que está ahora poderosa. del pecado, hermano, cuidado, hermano, hay cosas que vamos, hay cosas que Dios le va ayudando a uno de Jara. Dios le va ayudando. Uno lo empieza y como vea, mire, yo era tan mal hablado, hermano, tenía tantas malas palabras, que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo no hablaba, porque yo decía, por decir gloria a Dios, voy a decir una mala palabra. Era tan mal hablado, que yo tenía miedo a hablar, hermano. Cuando las hermanas me daban las manos para saludarme, yo no les decía nada, hermano, ¿por qué no hablas? No es que se me salga un tiroco. Tremendo, hermano, ¿sabes? Le dije yo a ayudarme, pues. Yo no decía gloria a Dios ni aleluya, yo no entiendo cuando usted está callado. Está con ganas de pegar y me agarran sin pala, tú sabes que pierda la mano, ¿sabes? No dice nada. Dice mi hermano amado que estaba, hermano, el pecado, el pecado lo tenía enfermo. Mi pecado, yo siempre lo digo, mire. Hace 28 años que yo quedé en silla de ruedas, hace 28 años. ¿Pero qué me llevó a estar aquí? El pecado. Cuando yo voy a predicar a las iglesias, yo les pregunto, ¿y usted qué va a esperar para venir aquí? Que lo traigan en una camilla, muriéndose. Que lo traigan en una silla de ruedas. Que lo traigan sin una mano, sin un pie. ¿Qué va a esperar? ¿Qué vamos a esperar algunas veces? ¿Qué esperamos muchas veces nosotros? Que Dios llegue a tratar con algún familiar de nosotros. Cuando Dios pone su mirada sobre alguien, Dios pone su mirada, se convirtió en la esposa, Dios ha puesto la mirada en el esposo. Se convirtió en el hijo, la hija, Dios ha puesto la mirada sobre los padres, Dios quiere convertirlos a través del hijo, a través de la esposa. A través del esposo, porque algunas veces, hermano, aquí sucede, no solamente es que la mujer se convierte y el hombre no es cristiano, no, hermano, algunas veces el hombre se convierte y la mujer no quiere nada. El hermano Salvador, a él le tocó, él se convirtió, y la hermana, mira esta hermana, cómo le ha cambiado Dios ahora. Oye, pero cuando no se quería convertir, era un gran demonio. Dios que la hermana no es alta, es pequeña. Pero no se convertía. Pregunta, hermano, el hermano Señor convertido. Más bravo se le ponía. Más enojada me ponía la hermana cuando el hermano está volando, hermano, por ella. Pero el tiempo de Dios llega y cuando Dios llega, mi hermano, el hombre no puede decir, no, hermano. Bendito sea el Señor de los cielos cuando la misericordia de Dios se mete. Gloria al Señor. Claro que hay respuesta, que hay respuesta, que hay respuesta, que hay respuesta. A mí me ha dado el Señor dos promesas. Una me la dio hace 24 años. Hace 24 años cuando yo me convertí hermano a Cristo, el Señor me dijo que me iba a levantar de esta silla del rey. Hace 24 años. 24 años llevo esperando y voy a seguir esperando. Y con mi esposa, hermano, en mi matrimonio Dios nos ha dado también una promesa y ya llevamos bastantes años esperando. Desde que nos pasamos como 13 años esperando la respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, mi hermano, nos desesperamos. ¿Y cuándo, Señor? Ya llevo un mes y no me he hecho el milagro. ¿Ah? ¿Qué amor? Ya llevo dos semanas, Señor, ya llevo tres días y no me he hecho el milagro. Espérense, Señor. Así. Hay otro que Dios nos hace rápido. Yo he visto milagros en mi vida, hermano, terribles. Hay una enfermedad que se llama tuberculosis. Cuando yo, cuando yo escupía, como que estaba, como que había comido carbón. Literal, así. Cuando yo escupía, como que había comido carbón. La saliva era negra y era espesa. ¿Sabe qué era lo que estaba escupiendo? Los pulmones. La tuberculosis me estaba deshaciendo en los pulmones. Y allá en el hotel, hermano, allá en el 5 estrellas donde yo estaba en el penal, el tratamiento para la tuberculosis, hay uno que llama Irte 7, el primero que le dan a uno y en algunos le dan 17 pastillas, 19 pastillas, 23 pastillas. Y cuando yo llegué al penal del tratamiento que me tenían que dar como 19 pastillas, ahora me daban una. Y en ese tratamiento que le dan a uno para la tuberculosis, hay una pastilla que le dan que es multivitamina. Se la dan a uno por tantos medicamentos que le den dando para que le dé hambre a uno y uno coma y a lo que se le sube. Pero a veces solo la multivitamina me daban. ¡Santo! Para que me dieran hambre y no me daban todas las otras. Y cuando yo quedé donde el médico que me hicieron el chequeo de la tuberculosis, salió que los pulmones me estaban deshaciendo. ¡Santo! Y me dijo el médico antes de decir a tu familia que se vaya para los derechos humanos porque vos aquí te vas a morir. Eso te va a deshacer los pulmones y te vas a morir. Yo vi un montón de gente morirse de eso en el hospital allá en El Salvador. Cuando yo bajé de aquella clínica y me fui para la celda en la que yo vivía, solo levanté las manos al cielo y le dije al Señor ¿Cuántas veces me han dicho que me voy a morir? Y usted me ha sanado un montón. Hoy este médico me está diciendo otra vez que me voy a morir y me va a morir que me va a morir y es mentira. Si yo lo va consumiendo a uno cada día ahí cuando levanté las manos y solo le dije eso al Señor y que hay una gloria de Dios que viene a hacer yo empecé a hablar en otras lenguas. Oh bendito sea el Señor de la gloria Dios me sanó los pulmones Dios me los limpió mi hermano todo lo que se me estaba cubriendo Dios lo quitó Dios me puso pulmones nuevos bendito sea el Señor de la gloria porque cuando usted le clama a Dios con fe Dios va a hacer cosas maravillosas. Si a usted no le dan el tratamiento para la tuberculosis no se saca. Imposible. A mí no me lo dijeron el 30 días me da grita de vez en cuando me da hermano como cosera de vez en cuando poquito porque no vive hermano estando con mosquitos. Aleluya. Dios me sanó. ¿Qué le dijo el Señor a estos hermanos? ¿Qué le dijo a estos hermanos? Que tremenda es la fe de ustedes. Al ver la fe de ellos dijo hermano le dijo al hombre tus pecados algo que tenemos que entender ya salimos del mundo parémonos firmes aquí. Y después le dice hermano en el verso en el verso verso número hermanos amados nueve marco con ver es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate toma tu lecho y habla. Pues para que sepa que el hijo del hombre tiene potestado en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho el hombre que no podía mover ni las manos que no podía mover ni los pies que ya todos los tendones estaban hermanos amados atrofiados que sus pies estaban atrofiados sus rodillas estaban atrofiadas su cabeza estaba atrofiada hermanos cada músculo de su cuerpo estaba atrofiado hermanos amados ya estaba deteriorado hermanos Jesús solo una palabra le dio ¿por qué? porque aquellos hombres creyeron cuando nosotros creemos Dios va a ser cosas grandes en nuestra vida cuando nosotros bendito sea el Señor de los cielos que está ahora con negocio oh gloria a Dios si usted cree Dios va a ser cosas grandes en su vida ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito que tienen las hermanas? ¿cuál es el propósito que tienen que tener? para con sus esposos ¿cuál es el propósito que tienen para su esposo? ¿cómo lo miran? ¿ya está hablando ¿cómo lo miran? ya mis hermanas que están hermanos amados ya ya que ya tienen un poquito de tiempo ya saben pero las que van empezando ¿cómo lo miran su esposo? ¿cómo vamos a ver hermanos mis hermanitos ¿cómo vamos a ver el esposo de mi hermano de la actriz aquí de aquí hermanos aquí en el altar predicando y le voy a decir Dios ¿se acuerda? cuando le predique yo también ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿se acuerda? que Dios Dios nos las quita por más que oremos dice el Señor todavía no es tiempo levante ya va a llegar pero le voy a decir algo cuidado con dejar entrar el pecado en su casa mi hermana cuidado hermano no es 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 vamos a darle gracias Señor porque el tiempo ya ha terminado dale gracias Padre gracias gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios tuyo es el reino tuyo es el poder tuyo es la gloria tuyo es la corda tuyo es el honor la majestad la alabanza la adoración y la exaltación dice este pueblo de una manera muy hermosa Dios bendice este pueblo de una manera muy especial prospera tu palabra que esta palabra Señor amado desfruta mis hermanos llévalo de tu mano de gloria Padre Santo creciendo Padre cada día mis hermanos Señor amado en el nombre de Cristo Señor llévalo de tu mano aquí es el fuego de tu Espíritu Santo arde en su vida Dios en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre bendice a mis hermanas bendice a mis hermanitos que nos han bendecido con esa silla Señor